Exactamente 183 días transcurrieron desde que fue el último partido que jugó Deportes de Antofagasta de local previo a la suspensión por la pandemia. Ya fue un empate 0-0 bastante triste para el club Deportes de Antofagasta ante Curicó. Fue el último duelo también de Juan Manuel Alconsal bajo el mando técnico del CDA. Hoy día debutado como lugar Héctor Almandós después de la victoria en calidad de visita ante el elenco de Higgins ante el elenco de Audax que no ha ganado hace bastante tiempo, que no sumaba a tres hace bastante rato y el CDA empezó adelante en el marcador con dos anotaciones. Andrés Super que ha hecho muy buenos partidos jugando de titular en las últimas dos fechas, siempre bajo la confianza del profesor Almandós y el 2-0 también gracias al tanto de Carlos Muñoz que lo dedicó a su padre recién fallecido. De ahí pensamos que el club Deportes de Antofagasta iba a aprovechar esta oportunidad que le daba al campeonato para poder meterse en puestos de avanzada ya que Curicó unido había perdido puntos en calidad de visita también lo había hecho de la misma manera Unión La Calera jugando ante Cobresal. Por eso pensamos que Antofagasta con este triunfo se iba a meter tercero, estaba haciendo un buen partido sin embargo aparecieron los fantasmas, se nubló la mañana en la Perla del Norte y también ahí apareció también la nubosidad para el elenco del CDA. Con esto vino el descuento de Carlos Labrín tempranito en el segundo tiempo y con eso Antofagasta desapareció del partido. Minuto 91 un lamentable penal de Lucas Sosa, un error un tanto de experiencia ante el ya experimentado, valga la redundancia, Nicolás Crobeto que termina convirtiendo de penal uno que no jugó mucho cuando vistió la camiseta del Club Deportes de Antofagasta como Pablo Lavandeira. Con esto Club Deportes de Antofagasta se mete quinto en la tabla de posiciones tras Universidad Católica Unión La Calera, Unión Española, la Universidad de Chile. Unión Española que será el próximo rival de en calidad de local del Club Deportes de Antofagasta previo al parón de las fiestas patria 17 de septiembre a las 11 de la mañana que el duero pero Antofagasta antes de eso tiene que viajar a la Viña del Mar para enfrentar a Bertón de Viña del Mar, obviamente local, este próximo día jueves 18.30 horas por supuesto va a ser transmisión de Madero Deportes en la 102.5. Antofagasta como les decía desaprovechó la oportunidad de oro para poder meterse en los puestos de avanzada dejó un poco que desear en la última media hora de partido donde desapareció el fútbol lamentamos también la ausencia de todavía Figueroa y del Chukiribe y eso también le pasó la cuenta al elenco de Alman 2. Antofagasta tiene dura tarea para seguir en los puestos de avanzada pero el fútbol que hizo en el primer tiempo ilusiona, ilusiona bastante y por lo menos ahora está en puestos de clasificación a Copa Sudamericana quedando todavía dos tercios de campeonato, muchos kilómetros por recorrer en este plan vital 2020 pero es de esperar que Antofagasta se mantenga en la parte alta de la tabla de posiciones de este campeonato. Todas las alternativas las puede seguir viendo a través de timeline.cl y escucharlas también en Madero Deportes en la 102.5. Chau. 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 Chau.